...hielo, finalmente es una princesa, entonces tampoco no le podía hacer muchas modulaciones ni tan ruda. Pero Asha no, digo, Queen no, Queen es mucho más ruda, ella sí podía tener muchas más inflexiones. Cuando ustedes le dan click, ¿alguien aquí juega con Queen? Porque me he encontrado que no muchos. Ah, ustedes, ok. Queen cuando la seleccionas dice, ¡Justicia alada! Y te aparece, ¿no? Pero ella puede jugar muchas cosas porque hace como muchos berrinches con Valor, que es suave, ¿no? Como que de repente hace berrinches, entonces podía tener otros matices como decir, ¿quién es? ¿Qué fióga? ¡Valor! ¿No? Como estúpido pájaro. Les voy a mostrar un video que traigo de otras frasecitas de League of Legends. Acabo de estar ahorita en Santiago de Chile, ayer, en un evento súper grande que hubo de videojuegos y parece que en algún momento vienen pa' acá. O eso es lo que escuché. A lo mejor no acá, sino a Buenos Aires. Y estuvieron haciendo competencias y estuvo muy, muy bueno. ¿Les muestro video? ¿Quieren? ¿Sí? ¿De veras? No los estoy aburriendo. Segundos. ¡Vamos, vamos! Justicia alada. Esto es como cazar pajaritos. El próximo es tuyo, Val. Calma y buena puntería. Vuela raudo y veloz. Golpea desde los cielos. ¡Tritúralos! Encantada de conocerte. Esto no les va a gustar. ¡Vamos por ellos, Pigs! Una sombrisita debería bastar. Usemos todos los colantes. Justo en el blanco. ¿Qué puntería tengo? ¿Quieres probar un poco? Debemos continuar. De acuerdo. Lo que más me gusta... Gracias. Lo que más me gusta de Lulu, realmente, que me parece muy divertida, que me parece un personaje muy divertido. Ayer una chica en Santiago me decía ¡Es pesada! Porque dice que a ella le tocaba a otro amigo que combatía con ella, con Lulu, y que lo que más le chocaba era cuando le daba un combo y Lulu se reía, ¿no? Y la risa de Lulu realmente es lo que me parece que la hace como característica, ¿no? Que es así como... Y hay un momento en que se llena de aire o parece que se va a atragantar con su propia saliva y se ríe así... Entonces, era lo que en realidad a mí me parece como más entretenido de Lulu. Las especificaciones de los clientes eran como... Este es un duende, este es una princesa y este es como más ruda, ¿no? Pero yo no veo los videojuegos. De hecho, ayer fue la primera vez que jugué League of Legends y lo jugué con los chicos de Riot porque llegué y les dije ¡Oye, yo no conozco el videojuego! ¿Podrías, por favor, enseñarme de qué se trata? Entonces ya me sentaron en una consola y me dijeron ¡Este es el ataque! ¡Este es lo que hace! ¡Ah! ¡Está buenísimo! Pero en realidad yo al personaje lo conocí con uno de ustedes, con un fan que llegó a un evento y me dijo ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Tú eres esta! Y yo decía ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? Y me decía ¡Es Asha! Todo decepcionado de cómo no sabes quién es, ¿no? ¡Es Asha! Y yo ¡Ah! No sabía que ella era Asha porque nunca había visto realmente la figura de ella. O sea, los clientes llegan y nos dan especificaciones del personaje, características pero no vemos realmente ni cómo se mueve ni cómo es. A excepción del Need for Speed en el Need for Speed no tenía tampoco ninguna de las gráficas lo que tenía era como el trabajo en pantalla verde una persona conectada con varios sensores ¡Gracias! ¡Gracias! Con varios sensores y entonces se veían como los movimientos de la cara, ¿no? O sea, se veía como se movían los sensores. Era lo único que yo tenía para trabajar hasta que llegó el videojuego a la casa y dije ¡Oh, eso sí! ¡Está fantástico! Pero realmente muchas veces en los videojuegos ustedes son los que me presentan a mis personajes. Yo nada más voy y les digo ¡Ah, sí! ¡Habla así! ¡Encantado de conocerte! Pero no sé cómo son. Y bueno, dejemos de lado los videojuegos y vamos a hablar de anime. ¿Les gusta el anime? ¡Sí! ¿Qué es lo que les gusta? ¿Les gusta el anime en japonés, obviamente? No, no entendí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Más o menos. ¿Les gusta? ¿Sí lo escuchan doblado? Sí. Sí. Ok. O sea que no les va a sonar raro si les empiezo a hablar de personajes como Rini. ¿Lo han visto? ¿Conocen a Rini? Obvio, me dice. Obvio. Bueno, yo en realidad empecé no doblando a Rini. Mi primer personaje en anime fue un personaje muy chiquitito que salía en Dragon Ball que se llama UPA. Que en realidad hacía muy poquito y cuando yo lo yo lo empecé a hacer la directora no sabía si era un niño o una niña porque ven que tenía trenzas pues era un niño, ¿no? Entonces tenía trenzas. Y la directora no estaba muy segura si era una niña porque como tenía no tenía trenzas tenía una trenza, ¿no? Entonces como ella veía trenza, niña. Pues creo que es niña pero no estoy segura. Entonces hace una cosa más o menos entre niña y niño. Se iba a oír muy raro. Entonces terminé haciendo esto. Mira papá, ¿qué es eso que brilla en el cielo? Y fue lo que salió. Después creció, le salieron factorales y nos dimos cuenta que era hombre. No sé si hubiera podido hacerlo más para mí la verdad. Después empecé a hacer a Rini. Con Rini es una historia complicada porque yo no la empecé. Yo no empecé la serie. Y entrar en el personaje de Rini para mí era muy complicado. ¿Aquí hay fanáticos de Sailor Moon? Sí. Bueno, debo confesarles que al principio mi personaje me desesperaba mucho porque yo decía todo el tiempo grita. Qué horror, ¿no? Todo el tiempo estaba y me llamó ¡Ah, Serena! Cállenla, por favor. Pero conforme fue pasando el tiempo y empezaron los capítulos a correr, yo decía ¡Ah, no! Sí tiene momentos de fragilidad. O sea, sí tiene momentos en donde era niña, chiquita, débil, ¿no? Como ¡Ah, por favor, Serena! No me dejes aquí sola, ¿no? Se moría de miedos. Finalmente venía del futuro. No comprendía muchas cosas y empecé a verle partes de fragilidad. Y en algún momento incluso hasta divertida era, ¿no? Ya cuando empieza a tener sus poderes y se vuelve una ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Corazón rosa! ¡Azaca! Y salían sus corazoncitos tan lindos. Entonces ya me parecía mucho más entretenida, linda. Cuando se vuelve Lady Black me fascinaba, ¿no? Era como interesante, ya era como otro tipo de voz mucho más rumbo, mucho más grave. Y para mí en ese momento también en todo mi proceso haciendo doblaje hice muchísimas niñas porque comencé siendo una niña. Y en lo que cambió mi voz todas las demás empezaron a cambiar de voz y yo seguía y decían no me cambia la voz no me cambia la voz y todas ya empezaron a hablar así y yo seguía hola profesor entonces en ese momento cuando empiezo a grabar Rini que hace esta transformación yo tengo que empezar a buscar una voz que suene mucho más grande porque la directora decía no se la voy a dar a otra persona la tienes que hacer tú vamos a buscar la voz me costó mucho trabajo con ese personaje y con Haruko vieron Slam Dunk ¿les gustó? tiene un mensaje super chido es como eso hagamos equipo aunque nos caigamos muy mal tú y yo no importa ahí en la cancha vamos a hacer equipo y lo vamos a hacer muy bien entonces Haruko también fue un personaje que me costó mucho trabajo después empecé a hacer a Laura de Hántaro hola Hántaro, muy buenos días que se veía preciosa era preciosa y todo era lindo alrededor de Hántaro conforme fueron pasando los años empecé a hacer una serie que se llamó Digimon que ahorita creo que volvió a salir pero no sé exactamente dónde se está doblando creo que se está doblando en otro estado de México y no estoy en el reparto aunque creo que sí están mis personajes pero en la primera temporada que es cuando yo la doblé hacía a Gatomon que Gatomon hablaba así Keri 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 tranquila no te vayas yo te voy a cuidar y Keri le contestaba Gatomon estoy acá cuídame ven ¿no? y después lo más maravilloso y fantástico era cuando el gato se convertía en ese tremendo ángel sexy ¿what? quiero un gato así bueno quiero un gato era muy fantástico ver cómo hacía la transformación bendito sea existía una larga pausa en la transformación porque decía Gatomon Digimon ¡ah! y entonces subía el gato giraba salía empezaba a transformarse en esta mujer bendito sea existía esa pausa porque hacer el cambio de un gato a una mujer sexy hubiera sido muy rudo ¿no? Gatomon Digibolks ¡ah! Gatomon se hubiera oído un gato ¿no? existía esa pausa fantástica y yo podía decir después Gatomon ¿no? daba tiempo si no se hubiera oído bien padre por último seguramente se me escapan varios personajes de ánimo Lima Lima es fantástico es un personaje que me parece súper divertido bueno la serie me encanta la serie me fascina ¿aquí hay más gente que haya visto Cyber Marionette? ¡sí! me encanta Lima y Lima lo que tiene también increíble era la risa ¿no? todo el tiempo era como 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 la parte infantil de las tres y todo el tiempo era como ¡ah! ¡ay! lo siento abuelo acabo de destruirle su mesa ¡ajaja! bueno lo siento hacer esa ¡uf! ¡uy! acabo de tirar tu sopa era súper infantil pasaba rodaba tiraba tumbaba todo y no pasaba nada pero siempre se reía entonces después de ir a grabarla para mí era como bien rico porque salía feliz ¿no? generar hacer sonidos de risa realmente genera endorfinas entonces yo me sentía feliz hacer ese papel me encantaba por eso yo creo que el lulu también es lo que me pasaba que era rico estarte riendo todo el tiempo y por último pues Sakura ¿aquí hay fans de Sakura? ¡sí! ¡ah! ¡todos! bueno ¡hola! ¡sí es cierto! vienen de Sakura y de Yaura a ver mi amor ¡hola! ¿van a cantar conmigo? ¿y quieren cantar conmigo? no, no ¿y quieren cantar conmigo? ¡sí! o sea que puedo seleccionar a 10 personas para cantar conmigo ¿tendré para escoger? ¿eso quiere decir sí o no? ¡sí! ok bueno les traigo realmente una sorpresa con el asunto de Sakura ¿hay alguien aquí siguiéndome en Facebook o Twitter? he estado publicando durante 5 días una sorpresa hoy antes de publicar la sorpresa se las voy a mostrar a ustedes traigo todo listo fui a bajarlo fui a... ha sido no sé al rato donde voy a conseguir internet porque obviamente hay mucha gente en otros países esperando la sorpresa y yo quiero darla puntual ¿no? no se me puede pasar tiene que ser hoy Sakura es un personaje que amo yo no sé para ustedes ¿qué significa? ¿qué ha pasado? ¿qué es? infancia niñez ¿qué más? ¿qué otras palabras? amor ¿cuál? ¿cuál? valentía ¡ay! muy bien amor muy buena palabra ¿otra palabra? magia ternura super entonces pensamos exactamente lo mismo para mí Sakura ha sido un cambio en mi vida porque empecé a viajar y empecé a conocerlos a ustedes y a conocer a muchísima gente que tiene unas historias en común ustedes y yo tenemos mucho en común y compartimos cosas no solamente compartimos a Sakura me han dejado entrar en su infancia y por eso muchas gracias les quiero decir gracias 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 lo digo en serio entonces obviamente Sakura es un es un personaje que me hizo salir de ese lugar y tener contacto con ustedes y darme esta oportunidad de hoy decirles los amo les tengo un regalo me puse a trabajar durante un mes y medio en conseguir este video conseguir a los actores para doblarlo porque al final del día ya no se hace absolutamente nada de eso yo he estado buscando comprar los derechos de Subasa porque no sé de hecho me metí en un proyecto que se llama Core International que lo que empezamos a hacer fue a doblar comprar ir a Japón si fueron los chicos a Japón a decirle hola compadre te traigo tequila ya te parece si me vendes una de tus series yo la doblo y luego la vendo y aceptaron en algunos proyectos entonces mi objetivo una vez entrando con ellos era ok yo voy a entrar a tu proyecto pero quiero comprar Subasa me dice Cristina esto es muy difícil sí ya sé y seguramente nos va a salir un ojo de mi cara un ojo de la tuya un ojo del tuyo también seguramente va a ser muy cara pero llevo años buscándola años no saben que ganas tengo de doblar ese proyecto es como darle una continuidad es como tener un hijo cuando tienes un romance que lo tengo con ustedes es como si les diera un hijo eso es como una asociación libre primitiva muchachos pero es en donde quiero como culminar todo esto que ha pasado todo este cambio ¿no? como no he podido comprarlo conseguí este video que a lo mejor ustedes lo han visto con doblaje de fandovers o en japonés y contraté un estudio de doblaje y hablé con todos los compañeros así que esta es la sorpresa para ustedes con mucho cariño espero que les guste y después de esto quiero que cantemos juntos el opening gracias gracias